Mi nombre es María de los Ángeles Tartagian, soy periodista de la sección digital del Diario de la República. Yo creo que en el 2020 el periodismo se va a reinventar, pero hay una base que va a mantener siempre. Es el rigor informativo y la velocidad para contar. Seguramente el proceso de información se va a acelerar, es decir, se va a cortar la brecha entre el momento en que acontece el hecho y en que toma conocimiento la audiencia. Yo creo que la forma de informarnos va a ser cada vez más a través de, por ejemplo, dispositivos móviles sofisticados que nos van a transmitir la información a través de formatos principalmente audiovisuales. Estos nos van a ayudar a que podamos sentir, la audiencia pueda sentir, como que estuviera reviviendo el hecho noticioso. Aún así considero que la palabra escrita no va a desaparecer, sino que nos va a ayudar a comprender en profundidad qué es lo que ocurrió en este hecho. Cada vez que se crea un nuevo dispositivo tecnológico se le diagnostica la muerte a la edición impresa del papel. Yo considero que por lo menos en el año 2020 el diario de papel nos va a seguir acompañando. El papel que va a cumplir el periodista me parece que va a cambiar. Antes él era el que marcaba la agenda, el que decía qué se consideraba una noticia y qué dejaba de ser noticia. Ahora con Internet y los nuevos dispositivos la audiencia influye en el proceso de creación de la noticia. Por lo que el periodista tiene un rol, vuelve a su antiguo rol predominante de interpretador de la realidad. Hay algo que es seguro que sucede en la actualidad y va a suceder en el 2020. Y es que no puede existir el periodismo sin periodistas. Gracias. 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 Gracias.